Música Adelante Música Soy Romina Tamburello, actriz, ionista y directora Y esta es mi biblioteca Música Sí, lo tengo acá, mirá Pinocho Eran audiolibros Que venían con el momento cassette De los chicos que fuimos niños en los 80, 90 Y venían estos libros con muchas ilustraciones Y este fue el primer libro que me leyó mi mamá Y después, todas las noches, escuchaba el cassette Fue como el libro de mi infancia Bueno, libros que me hayan marcado en algún punto Bueno, ese fue el primero Fue el que me hizo entender que me encantaba leer Que yo iba a ser una mentirosa toda mi vida Que me encantaba contar historias Y es el original No es el que después se adaptó Es la traducción original Y empieza con una frase que dice Había una vez un rey en su gran castillo No, queridos amiguitos Había una vez un pedazo de madera Entonces, era medio cruel para el momento de la infancia Pero también era muy real Otros libros que me marcaron Éramos unos niños de Patti Smith Se trata de Es una historia real Entre Patti Smith y su novio Un novio que tuvo en un momento de su vida Que era fotógrafo Es una historia contada desde ella Ella hace una música increíble Que yo empecé a escuchar luego de leer su libro Yo primero la conocí como escritora Y después como música Y bueno, es un libro muy hermoso Muy femenino Muy poético Hermosamente contado Que habla de una historia de amor Que termina siendo también un canto a la amistad Los Detestidos Salvajes de Bolaño Que fue Me acuerdo que fueron unas vacaciones enteras Viajando con una amiga Que me decía Hablame, basta con ese libro Hablame Y muchos Muchos de los que estoy leyendo últimamente La teoría King Kong Que es un libro de posfeminismo Cómo ser mujer También leí Ah, no lo tengo acá Leí Chamamé De Oyola Me encantó Intimidad Un libro muy cortito Sobre un hombre Que está viendo Cómo se va de la casa Y es La noche anterior a irse Todo lo que pasa por su cabeza También Fue un gran libro Para mí Ahora estoy leyendo este libro Que se llama El mal menor Lo acabo de terminar Es un gran libro De Charlie Filling Un escritor argentino Que murió Y es un libro de terror Me encantó Porque es un terror Que tiene que ver Con el miedo De cada uno de los personajes A enfrentar cambios Que creo que es el miedo Que tenemos un poco todos Pero contado desde una Historia muy onírica Muy terrorífica también Me regaló una amiga muy querida Así que También Es muy especial Últimamente estoy leyendo Novelas de personajes Por ejemplo La Uruguaya De Pedro Mayral Donde un personaje Tiene un problema O una trama O ese viaje Que hace un personaje A lo largo de un libro Esas son las Las novelas Que me están gustando Últimamente Y las que estoy eligiendo Me los van sacando Y no me los van devolviendo Sí Tengo algunos autores favoritos Uno de ellos es Pablo Ramos Que también ha sido mi profesor En algún momento Este es un gran libro De Pablo Ramos Que se llama En 5 minutos Levantate María Y lo hace desde La voz de su mamá Que es la protagonista Entonces Es muy interesante Como un nombre Puede recrear La voz Y la forma de hablar De una señora De 60 años Con sus hijos ya crecidos Siga abordando Toda la temática familiar Que siempre aborda Pablo En sus libros Es la última parte De la trilogía Del origen de la tristeza La ley de la ferocidad Y el tercero es este En la que habla De su familia Como núcleo Roto, desgastado Pero es muy lindo Es un libro muy amoroso A diferencia de los demás Que eran como más crudos Este es un libro Muy amoroso Y muy lindo Claudia Piñegro Es una autora Que me gusta mucho Samantha Shetling No tengo el libro De Samantha Shetling Porque me lo sacaron Mis amigas Distancia de rescate Pero ese es un gran libro Que amé Que cuando lo leí Dije Ah, ¿qué viene después de esto? ¿Cómo alguien puede escribir tan bien? Oyola Es un autor Que me gusta mucho Bueno Leo más Lía Es un autor Que me hace reír mucho ¿Qué otros? Leonardo Padura Con este hermoso libro El hombre que amaba a los perros Que te lo devorás Así que también También es un autor Que me gusta mucho Un mexicano Que se llama Gerber Que tiene un libro Que se llama Canción de tumba Sí, son muchos Y creo que voy a seguir Conociendo autores Que me flashen Y que me lleven Por esos caminos De leer, leer y leer Y que pase el tiempo Y uno sigue con el libro Como si hubiera pasado Cinco minutos No, no tengo problema En prestar los libros Tampoco soy de esas personas Que anotan A quién se los prestaron No los devuelvo tampoco Eso tengo que decirlo Hay varios libros En mi biblioteca Que son de amigos Y que ellos saben Que no los van a volver a ver Pero bueno También ellos tienen libros míos Las partículas elementales Se las regalé yo a un amigo Y después se las saqué Y me di cuenta que tenía dos Igual no se los devolví O sea que ya ahí hay mala leche Ahí fui mala persona Las partículas elementales Es de Julebeck Y es acerca de La historia de dos hermanos Y todo el conflicto Que siempre En el que se inmola Este escritor Que habla sobre Nuestra sociedad actual Y el miedo a los cambios El exceso de consumo Entonces es un tema Que ese escritor Lo desarrolla bastante En otros libros como Plataforma O Sumisión Y que en este Me gustó mucho Entonces por eso Bueno este El hombre que amaba a los perros También es un regalo Que le hice yo a una amiga Para una navidad Y después se lo saqué Le dije ¿Lo leíste? No, bueno Préstamelo Y no se lo voy a devolver Las viudas de los jueves También es un préstamo De mi madre No se lo voy a devolver tampoco El sueño de los héroes De Bioy Cázares Que también Fue un libro que en su momento Me marcó bastante Yo estaba leyendo Muchos autores como Borges Art Y leí esta novela Tanguera Muy hermosa Muy visual también Que me marcó mucho en su momento Me acuerdo que anotaba Subrayaba los párrafos Depende del presupuesto Si tuviera un presupuesto Mainstream Yankee Me gustaría Volver a una película Del libro Open De Andrea Gassi Que es la biografía De este tenista Que es una historia tremenda Una historia de Padre-hijo Y Lidiar con el fracaso Y Todos temas que me están Interesando mucho A mí últimamente Y además la historia de vida De él es algo increíble Eso si tuviera dinero Y no Y si tuviera que hacer Una película argentina De un libro Creo que estaría entre esta El mal menor The feeling Que mostré antes Y Distancia de rescate De Samantha Shetley Una historia que me encantaría actuar Es este libro Cómo ser buenos Que habla de un matrimonio Que se separa por Whatsapp Él es una persona muy negativa Y demás Va a un reikista Y empieza a escribir libros De autoayuda Y es todo el lugar En el que se pone esta mujer De vergüenza ajena Por ver como su esposo Se empieza a convertir En algo que ella siempre le pidió Que es que sea más positivo Pero se pasa Entonces es como una especie de comedia negra Muy divertida Media bizarra Que me gustaría actuar Me gustaría ser de ella De Kate Cómo ser mujer Es un libro en primera persona Que me encantaría actuar No sé si existe No lo veo visual Me parece que es más un ensayo Pero me encantaría ser ella En realidad Y cualquiera de los de Claudia Piñeiro Este Tuya Es un libro que ya salió en la peli Hace bastante Pero que me hubiera encantado actuar Tendría que esperar unos años Porque el personaje es un poco más grande Que yo ahora Pero también me hubiera encantado actuar Es una mujer que descubre Que el marido la engaña Y empieza a armarse una trama policial En una familia completamente destrozada En la que ninguno se estaría mirando Ni entre ellos Ni a sí mismo Hay también una cuestión con la hija Que empieza a estar embarazada Y ellos creen que solamente está gorda Entonces hay como mucho humor negro Y mucha Esa mirada que tiene Claudia Piñeiro De la sociedad actual Que es muy cínica y real también Mirá, nunca están a la altura Salvo la única vez que me pasó de verlo Y decir Ah, esto está a la altura Hay muchas adaptaciones que tampoco vi Pero un libro y una película Que me pareció que sí eran fieles El uno al otro Fue el lector en su momento Que fue una gran película Y era un libro hermoso Y después me cuestan Me cuestan un montón Porque uno imagina otras cosas Uno cuando lee Es totalmente dueño de su imaginación Y la película te impone algo Que quizás si leíste el libro primero No es lo que esperabas Sí, hay libros de cine De hecho yo tengo acá una edición Que hizo una amiga mía Que se llama Cecilia del Valle Sobre libros de guiones Cinematográficos de tres directores Esos son guiones cinematográficos que uno lee No son teóricos Sino simplemente como obra Como obra literaria Los guiones Otros libros que tienen que ver con el cine Y la puesta en escena Con el cine y la dirección de actores Sí, hay muchos libros para cine También uno Es un arte que Uno lo puede leer y demás Pero se aprende en el oficio Cancha con niebla de Ricardo Bartís También préstamo de una amiga Que no lo va a volver a ver Es un teatro donde No solo habla de conceptos De él como docente Sino además Hay textos suyos Fragmentos de obras Me gustó mucho Nos lo dan en el primer año De la escuela de teatro Y es como una especie de biblia Para el actor Bueno, acá hay un libro Que se llama Montaje cinematográfico Que es También me lo regaló un amigo Cuando empecé a dirigir Cuando iba a dirigir Rabia Y fue muy productivo leerlo Es un libro teórico Parece medio aburrido Pero después cuando uno Tiene algún conflicto En llevar a la práctica Algunas cuestiones Sin haber estudiado cine Como me pasó a mí Es muy útil Así que este lo recomiendo El libro con la dedicatoria Más linda Que me regalaron Fue este Se llama La invitada De Simón de Beauvoir Me lo regaló una amiga Muy querida Con la que viajo Hago viajes largos Y tiene una dedicatoria larga Casi una carta Y el libro Es muy, muy, muy hermoso Y es un libro Que debería regalarse A las amigas Porque es Bueno, es ella Que es fabulosa Y que habla De la amistad Entre las mujeres Y de cómo Se empieza a mezclar Un montón De cosas Que tienen que ver Con los celos Con un montón De cuestiones Femeninas Y muy hermosas Así que este es Un gran libro dedicado Sin duda Fui derecho A Rabia De Sergio Vicio Me parece El mejor libro Que leí hasta ahora Es un hombre Que se enamora De una chica Que trabaja Haciendo la limpieza De una de las casas Y vive Escondido En una casa Años Espiándola Y bueno Hay toda una Cosa retorcida Del personaje Claramente Cuando lo terminé De leer La quise hacer película Pero hay gente Mucho más talentosa Que ya la está haciendo Esa película Que ya la está haciendo Gracias.